Hola a todos, mi nombre es Lázaro Gruzón, me es un placer estar aquí con ustedes, saludarlos y anunciarles que estoy dando un paso importante en mi carrera, después de tantos años de dedicarme a la Jerez de forma profesional, de jugar muchos torneos, impartir clases, nada, en la vida de ajedrecista. Ahora quiero comenzar con mi canal de YouTube, quiero aportar todas estas experiencias, todo este conocimiento con la comunidad ajedrecista de Hispanoamérica principalmente, pues nada, y de esta forma quiero anunciárselo a ustedes, espero que me sigan, yo creo que va a ser una experiencia muy linda, yo estoy muy entusiasmado y muy optimista respecto al futuro de este proyecto, yo creo que todos vamos a adquirir conocimiento, vamos a compartir, mi objetivo en el canal va a ser compartir todos los aspectos posibles del ajedrez, soy un gran apasionado, siempre lo he sido de la historia del ajedrez, quisiera analizar torneos pasados, la vida y carrera de grandes ajedrecistas que fueron, bueno, los primeros campeones del mundo, los mejores jugadores de los años de la década del 20, del 30, 40, quiero analizar los principales torneos, también de la actualidad, quiero estar comentando partidas, los principales torneos, quiero hablar de mi carrera, mostrar también mis experiencias, mis principales torneos, mis fracasos también, cómo yo he ido haciéndolo, todo el proceso de formación mía yo creo que es interesante, porque puedo aportarle valor y conocimiento a jugadores que están comenzando a sacar las buenas experiencias, en los momentos que me he equivocado, que no ha sido tan bueno, cómo me he recuperado de los fracasos, en fin, tengo mucha expectativa con esta idea, quiero compartirlo con ustedes, así que espero que se sumen a esta iniciativa, que me apoyen, yo creo que todos vamos a aprender juntos, vamos a crecer y nada, yo estoy muy optimista, estamos comenzando, por eso este es mi primer video para anunciarlo y pronto esperen cosas buenas, que yo creo que sí, que todos vamos a disfrutar de esta etapa y cuento con el apoyo de los seguidores y de los ajedrecistas de habla hispana, principalmente Latinoamérica y por supuesto los cubanos, así que nada, un placer de anunciarle esto y espero contar con ustedes.